¡Vamos, vamos, vamos, que siempre estén contigo! Señora Susana Villarán, de La Puente, Alcaldesa de Lima. Señor arquitecto, o señor arquitecto Aide Yongling, disculpe usted. Señor Asís, Aide Yongling, disculpe, la representante del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Señor Jesús Tarabay Yaya, director ejecutivo de COFOPRI. Tenemos también la presencia de los directores, perdón, de las regidoras Inés Rodríguez y Marisa Glave. Regidoras del Consejo Provincial de Lima. Tenemos el director de ProLima y el gerente de Desarrollo Urbano de Lima. Es el equivalente al ministro de Vivienda del Ministerio, perdón, del Consejo. Bueno, en realidad he querido hacer esta presentación un poco detallada de quiénes son los que estamos el día de hoy aquí presentes. Es para indicarles el respeto que tienen las nuevas administraciones que están gobernando el país por ustedes. Ustedes merecen todo el respeto del mundo y creo que el día de hoy las autoridades les estamos demostrando que tenemos absoluto respeto por ustedes como personas, por las necesidades, por los derechos fundamentales por los cuales reclaman y es por eso que el día de hoy hay un esfuerzo conjunto, un esfuerzo conjunto del Congreso de la República, un esfuerzo conjunto donde participa el Consejo Provincial de Lima que tiene una enorme responsabilidad en todo esto. no menos responsabilidad tiene COFOPRI, no menos responsabilidad tiene el Ministerio de Vivienda. Entonces, alguien se está librando ahí de la responsabilidad. Y bueno, las demás instancias que estamos mencionando. Pero sobre todo, lo que les quiero decir que el día de hoy estamos dando una señal. La señal es que los temas tan serios como el tema de la propiedad, como el tema del derecho a la vivienda, nunca más serán motivo de eslogans publicitarios en una campaña política. Muchas gracias. Yo creo y por eso insisto en el respeto que tenemos que tener por nuestros ciudadanos, un respeto que tenemos que tener por todos y todas y cada uno de nosotros. Hay un derecho pendiente, hay una obligación del Estado que no ha podido cumplir o no ha querido cumplir o no ha tenido la capacidad de cumplir. Yo no estoy diciendo que con esta audiencia vamos a resolver el problema y que mañana todos estamos yéndonos a ocupar nuestras nuevas viviendas, no. Yo lo único que les puedo decir es que aquí se están tomando las cosas en serio. Yo tengo la absoluta certeza que la Alcaldesa de Lima va a poner todos sus esfuerzos en lo que le corresponde a la Alcaldía como Alcaldía. Y estoy seguro que el Ministerio de Vivienda pondrá todos sus esfuerzos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos, compañeros! Ah, disculpen, disculpen, había una institución que se estaba librando, disculpe señora Ramos, pero también el Banco de Materiales está presente el día de hoy, entonces ahora completamos el círculo. Ahora completamos el círculo, entonces ya tenemos los materiales, tenemos COFOPRI, que nos va a dar los títulos. Entonces, yo lo único que les quiero pedir y reiterar es que tenemos toda la buena voluntad, absolutamente toda la buena disposición. Tendremos que saltar una serie de obstáculos que nos han dejado sembrados, burocracias ineptas, etc., etc., corrupción por doquier, pero eso no nos va a milanar. Vamos a tirar para adelante con el apoyo de ustedes, con el apoyo del pueblo, y yo lo que sí les puedo garantizar es que tendrán en este Congreso de la República, el día de hoy estoy hablando a nombre de Daniel Aguataz, porque estamos en semana de representación, tendrán a un fiscalizador permanente. Y este Congreso de la República, mi despacho, estará a su disposición para recibir cualquier queja, situación, anomalía, que tengamos que ver en este proceso que iniciamos el día de hoy juntos. Muchas gracias. Muchas gracias también a nuestro Presidente del Congreso de la República y organizador de este evento, la Audiencia Pública Derecho a una Vivienda Digna.